Muy buenas tardes para todos. Diputado Villalta, yo creo que a usted, igual que a mí, le chocó este titular del periódico La Nación, donde habla de que las universidades públicas subirán gasto en salarios en 15 mil millones de colones y habla de que contaban con ese dinero que el Ministerio de Educación Pública le quitó a las escuelas para el 2019. Usted ayer se refirió precisamente al recorte que se está dando en la Comisión de Asuntos Hacendarios con respecto al FES. Y usted mismo denunciaba ciertamente que los grandes sacrificados van a ser los estudiantes, porque estos dineros, de acuerdo con lo que dicen los rectores, responden al pago de pluses y una serie de incentivos salariales que hay en las universidades del país. Al diputado Wagner Jiménez y a mí nos han tratado, y probablemente a la diputada Hernández también y a algunos otros de por acá como enemigos de la educación pública superior. Y se equivocan quienes están en eso. Yo creo que coincidimos todos en la necesidad, como lo hablábamos ayer, de replantear el esquema educativo y la función que tienen las universidades en el país. Entonces, acabamos de pasar la penosa historia de la Plaza de la Diversidad Cultural y de la Casa Estudiantil de la Universidad Nacional. Y ayer nos enterábamos de un centro de convenciones que está haciendo la Universidad Nacional también, con un valor, nos confirmó ayer el señor rector de 6 mil millones de colones. Y uno dice, ¿cómo es que en circunstancias fiscales tan comprometidas una universidad, a pesar de lo importante que podría ser tener un espacio como ese, no se ajusta un poquito la faja? Y viera que hoy me encuentro aquí en el Sistema Integrado de Compras Públicas, con una sorpresa, un cartel de licitación para la construcción de una acera de acceso a la ciudad de investigación de la Universidad de Costa Rica. Hoy está, lo pueden consultar cualquiera, con un presupuesto de 275 millones de colones. 275 millones de colones para construir una acera con acceso a la ciudad de investigación de la Universidad de Costa Rica. Entonces, como lo hablábamos ayer, estimadas y estimados compañeros, vamos a pedir información respecto a este proyecto. Apenas estamos revisando los documentos. Pero en época de crisis, debería caérsenos la cara de vergüenza de presupuestar 275 millones para construir un acceso. Y por eso hemos insistido tanto en la necesidad de apoyar la moción que está planteando el diputado Wagner Jiménez para crear una comisión en donde estemos de todos los partidos políticos y donde llamemos también a los rectores de las universidades públicas y a distintas fuerzas vivas, a los estudiantes de la Federación de la Universidad de Costa Rica, a los de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, del Tecnológico, a la gente de las sedes regionales, para que vengan a conversar con esta Asamblea Legislativa, porque más allá del respeto que todos tenemos a la autonomía universitaria, ciertamente este tema tenemos que discutirlo y tenemos que replantearlo. No puede ser que sigan los proyectos adelante en obras de infraestructura que no parecieran ser las necesarias gastando semejante cantidad de recursos en un acceso para una parte de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. De manera que yo, de nuevo, invito a todas las compañeras y compañeros de que apoyemos esta moción del diputado Wagner Jiménez y que nos unamos en ese esfuerzo junto a los que realmente nos interesa fortalecer la educación pública superior para darle un nuevo rumbo y para priorizar en la formación y capacitación de los miles de jóvenes estudiantes que están esperando una oportunidad para romper el círculo de la pobreza. Muchas gracias, Presidenta.